...durante estos días, pero de manera masiva. Alberto Scorsi, experto en redes sociales, está en la línea y se lo agradezco mucho. Alberto, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Al contrario, querido Alberto, bueno, pues varios hemos recibido mensajes directos en X, en Twitter, en donde pareciera que te está escribiendo alguien que tú sigues, alguien que tú conoces. Yo no le di clic al enlace y entonces, bueno, pues medio me he salvado hasta ahora, pero varios compañeros, Chumel Torres, Raimundo Riva Palacio, Joaquín López Dóriga, varios compañeros han sufrido este robo de identidad en X. ¿Qué está pasando, Alberto? Pues, veían, estos ataques comenzaron hace dos semanas, pero con cuentas de muy bajísimo perfil, también periodistas en México. Y ayer se dio, bueno, en los últimos dos días, fueron los ataques a personajes críticos con la 4T de forma masiva y no solamente secuestraron la cuenta de Twitter, sino en algún caso también la cuenta de WhatsApp. Pero, para no generar alarma, no tiene que ver con su papel crítico con la 4T, sino que más bien es una estafa de criptomonedas. Es una cuenta que ha estado secuestrando cuentas no solamente en México, sino en Estados Unidos, en celebridades. Y lo que hacen es quitarte el acceso a la cuenta, aprovechando que no tienen un buen password, no tienen una buena seguridad de esas cuentas, y promueven venta de criptomonedas, que son las llamadas meme coins, que son cuentas de fantasía. Y, bueno, eso ha sido como la naturaleza del resumen. O sea, lo que se hace, para lo que se utiliza, es para hacer un fraude a través de bitcoins. Exactamente, pero deja de manifiesto la poca seguridad que han tenido estas personas, que obviamente no es su culpa, y también que Twitter ha relajado sus formas de verificación, de recuperar las cuentas, porque antes, al instante, podía recuperarlas por ser una persona de alto perfil. O sea, tienen la cuenta verificada, son personas muy conocidas. Y, bueno, esto, pues, ilustra la decadencia que tiene aquí. La vulnerabilidad, ¿verdad? Exactamente, sí. Jorge Ramos también, el compañero periodista de Univisión. ¿Cómo lo evitamos, Alberto? ¿Cómo nos blindamos ante esto? Pues, justamente, aquí les preparé una lista. Primero hay que usar un mensaje de texto para asegurar la cuenta. En la sección de privacidad uno puede habilitar que uno reciba un mensaje de texto cuando entras a la cuenta. Tener una contraseña de más de ocho caracteres. Es, generalmente, una letra, una canción o una palabra que solo tú conozcas, muy larga, puede servirte. Y, obviamente, no hacerle clic a todos los enlaces que revisas y cambiar la contraseña constantemente. Obviamente, no toda la gente hace esto, pero hay que hacerlo al menos una vez cada tres meses. Pero ya con el tema del SMS que uno reciba al entrar, eso es suficiente. Oye, Alberto, si no le damos clic a esa liga, ¿estamos a salvo o no? Sí, si no le dan clic a esa liga, estás a salvo, salvo en links que son de Pegasus o de programas muy sofisticados de espionaje. O sea, por ejemplo, si eres de alto perfil, por ejemplo, en tu caso, en el caso de Chumel, que son críticos o que tienen un buen trabajo de investigación y recibes un enlace, a veces, cuando es Pegasus, solamente basta poner el ratón encima. Pero el grueso de la población no está expuesto a esto. Entonces, la mayoría de la gente simplemente conocele clic. Uy, bueno, bueno, pues la cuenta, el password o contraseña que sea seguro, que no sea 1, 2, 3, 4, 5, 6, ABCD, etcétera, que sea seguro y que solo tú conozcas. No dar clic a enlaces en los que no tienen nada que ver, nadie te va a regalar, nadie te va a dar un mensaje de agradecimiento, la lotería, un paquete de Amazon, no. Y número tres, esta configuración que me dijiste de los mensajes. Sí, activar el mensaje de dos factores de autenticación, se le llama así, tu AF. De esa forma, tú puedes llegar tu teléfono, tu número celular a tu cuenta. Entonces, cuando entres, te va a mandar un mensaje y hasta que no recibas ese código, no vas a poder entrar, ¿no? Aunque tengas el password. ¿Con los mensajes directos o con todos los mensajes? Exactamente, con todos los mensajes. Y así de esa forma, aunque conozcan tu password, no van a poder entrar, ¿no? Y va a ser mucho más sencillo recuperar tu cuenta en el caso de que te la robe, ¿no? Gracias, Alberto. Buen día. Gracias a ti. Buen día. Gracias. Bueno, regresamos. Estás escuchando. Estás escuchando. Estás escuchando. Estás escuchando.